Hacemos puntos de importancia y el cariño hacia el movimiento MAKER como forma de transmitir valores judíos. En ese sentido, el CINULAM para nosotros, tanto como para el Colegio Simón, es muy importante. Yo solamente quisiera, bueno, veo aquí a todos nuestros MAKERS, a nuestros alumnos, a todos los equipos, en realidad, en su conjunto, y comentábamos con Salomón, el presidente del colegio, que es para nosotros muy emocionante y sentimos una profunda gratitud gracias a Tom, y al colegio Simón, y a todos los que están aquí presentes por darnos la oportunidad de ser parte de este movimiento, así lo sentimos, como un movimiento, y en ese sentido, esto es solo el primer paso, ponemos el movimiento para seguir llevando la antorcha de reparar el mundo hacia el futuro. Así que, mucha suerte a todos, a todos los equipos, y muchas gracias. Gracias. Antes de pasar a invitar a Avi Meir, director de la escuela... Aplausos. 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 Antes de dejar a Avi, que Avi, vas a terminar la palabra con... y con... empezamos. Este, quiero decirles una cosa que leí, que... que me encantó. Eh, siempre hablamos de que... de la discapacidad, o, las personas con capacidades diferentes. Eh, la discapacidad es un arte porque es una forma ingeniosa de vivir. Eso es la discapacidad. Tienen que ver cómo le hacen para poder adaptarse al mundo que tenemos presente. Y nosotros tenemos que adaptarnos para ver cómo lo ayudamos. ¿Ok? Entonces, yo le doy muchísimas gracias a todos ustedes que se tomaron la molestia de estar aquí 48 horas y espero que se hable de aquí feliz. Y les recuerdo nada. Quiero dar la bienvenida a todos. Quiero platicar un poco porque hoy es Shabbat, terminó Shabbat. Es un día santo de los judíos. Y en cada Shabbat, cada sábado, leímos en las sinagogas una parte de la Biblia que se llama en Hebrao Parashat Shavua. Y en este fin de semana leímos una parte de la Biblia muy importante que se llama Kedoshim, santos. Y la pregunta que este texto quiere resolver es cómo ser humano puede llegar a un nivel de santo. y de la sorpresa, leímos en la Biblia que hay unas reglas muy, muy amplias. Es que cómo el ser humano puede ser santo. ¿Y cómo? Es por estar bien con el otro y crear una sociedad justa. Una sociedad que tiene piedades, una sociedad que mejora cada día y que el ser humano está preocupado por nosotros. Es los hechos que acercan al ser humano, a ser santo. En la Biblia no hay santos, pero es el modelo único que el ser humano puede ser santo. y estoy feliz porque en este proyecto dedicamos jóvenes para crear una sociedad justa. Una sociedad que en el futuro va a estar más justa, con muchas piedades y con mucha preocupación por los otros. Quiero agradecer muchísimo al colegio hebreo Maguen David. Especialmente a Lila, que es una socia ideal para estos proyectos o cualquier proyecto. La verdad, la comunicación y el trabajo fue fluido y te quiero agradecer muchísimo, muchísimo, muchísimo. En esta ocasión quiero agradecer a los dos colegios, a los donativos que dieron para realizar este evento y otra vez quiero dar la bienvenida a todos. Ujima Bain, bienvenidos. Gracias. Gracias.